¡Suscríbete al canal! Y yo escuché que se escuchaba bien Y mi familia dijo ¡Machina! Aparte de mi adolescencia Yo casi te puedo decir que lloraba todas las noches Porque no me gustaba ser quien era En mi casa habían Tres mujeres y yo Luego... O sea, ya seas pipicentado Sí Un solo momento que estando en la cajuela del coche donde me encerraron Amarrado Yo sentí por los movimientos Que habían soltado el coche a un barranco Para matar la verdad Si hiciéramos una película de mi infancia Y mi pubertad Dirías ¡Pobre güey! Este va para ser un perfecto fracasado en la vida ¡Madre! Algún día cuando me muera Espero conocer a mi ángel de la guarda Para decirle ¡Wow cabrón! ¡Qué chingonería de trabajo hiciste conmigo! Me dijo ¡Tú no sirves para esto! Así de fácil Y literalmente me dijo Héctor Regrésate a Guatemala A seguir cantando No tienes nada que hacer aquí Familia queridísima Por favor en la vida Por favor en la vida Por favor en la vida Pero bueno Siempre yo pienso que Las cosas llegan en el momento que tienen que llegar Y esa es mi Esa es mi Mi filosofía de vida Miren es un amigo que quiero tanto Porque aparte La vida nos ha acercado de De forma muy bonita Nos admiramos mucho Nos queremos mucho Él es actor Es conductor Es comediante Cantante Poca gente lo sabe Es guatemalteco Pero tiene un alma mexicana Que ya es más mexicano que guatemalteco Tiene una simpatía Es Fíjense Es de los conductores Más consentidos de México Sin duda alguna Ha estado en muchísimos proyectos Parodiando Vida TV Vas o no vas En Hoy Pues lleva más de 20 años Acompañándonos Llevándonos en la televisión Yo creo que es de los Grandes Grandes Consentidos De este país Y de Latinoamérica Me llena de alegría Y de emoción Poder abrir la caja De mi queridísimo Amigo Héctor Saldarte Ay mi amor Como diría Mijares y Lucero Hasta que se nos hizo Eso Oye es que lo habíamos coincidido Pero ganas No me faltaban de estar aquí Yo lo sé Y ganas a mí Yo lo sé De platicar contigo Porque eres tan interesante Tienes Tienes momentos Tienes momentos Tan increíbles De historia Que quería que vinieras Porque ya lo habíamos hecho Alguna vez Alguna vez He pasado Y todo eso He conseguido La verdad Es también como un apapacho Al alma Por no decir al ego De decir Creo que algo Hasta el día de hoy Hemos hecho bien Le has trabajado Durísimo Durísimo Eres un cuate Es un cuate Que yo admiro tanto Que siempre estás Ahí Y siempre Siempre estás Que eso es increíble De una manera o de otra En una televisora En otra En un proyecto En otro Pero siempre estás presente En nuestras casas En las televisiones Y eso es una maravilla Mira yo creo Yo creo Isa Que esto es una combinación Número uno Me siento Este Un consentido de Dios En todos los aspectos Yo algún día Cuando me muera Espero conocer A mi ángel de la guarda Para decirle Wow cabrón Que chingonería De trabajo hiciste Conmigo Porque la forma En que al día de hoy Dios me ha consentido Y protegido Ha sido realmente admirable Y creo también Isa Que lo mío Es más producto De disfrutar Tanto lo que hago Número uno Tuve la suerte De encontrar mi vocación A muy temprana edad Entonces sabía Que yo quería dedicarme A esto Desde que tenía cinco años Ok vamos a empezar por ahí Ok no me quiero adelantar No arráncate Arráncate Cállate de sandarte No 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 Está bien Bueno 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 Yo vengo Tú naces en Guatemala Ok te cuento mi historia Yo nací en Guatemala En el 68 Un 27 de junio Soy el cuarto hijo De mi madre Y de mi padre Lo que pasa es que De los cuatro Murió uno Mi antecesor Yo tengo una hermana mayor Ángela María Claudia María Luego venía Héctor Eduardo Y luego yo que soy Héctor Humberto Héctor Eduardo Muere a los seis o siete meses De haber nacido Ok ¿De qué murió? Traía complicaciones ya De respiración Desde que nació De nacimiento Ok Sí Traía algunas complicaciones Y yo llego de bateador Emergente Y Héctor quiero pensar que Les pusieron el mismo nombre Por mi papá Por tu papá Exacto Que muere cuando tú Tienes un daño Exactamente Nascó yo Y a las semanas Le diagnostican cáncer De páncreas Híjole Empieza un tratamiento Yo obviamente de meses El problema es que El diagnóstico Llegó muy tarde Y entonces Cuando Cuando ya Llegó muy tarde Que le descubrieran Sí Desafortunadamente Mira Mi familia Era una familia De escasos recursos No todo es una familia Extremadamente pobre Clase media ¿No? Tirando un poquito Para abajo Este Mi papá Trabajaba obviamente Y mi mamá también Y obviamente ellos Pues vivían del seguro social De Guatemala De aquel entonces Que no sé En qué condiciones Habrá estado El tema es que el médico Que revisa a mi padre Encuentra Una O sea Lo ve Lo revise Y dice Usted lo que trae Es una gastritis O no sé qué Y lo regresa a su casa O sea Él no se da cuenta Que había un tumor Cuando mi papá Se empieza a poner peor 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 Y regresa al hospital Con el doctor Para ver qué le está pasando Ya le hace un estudio Mucho más exhaustivo Y resulta que el tumor Era un tumor sote Del tamaño De una pelota De No sé De béisbol Y este Y era La operación Era de alto riesgo Entonces Él muere En el postoperatorio O sea Hubo negligencia médica Por parte del médico Qué mal Híjole Tu mamá Con un bebé De un año Con dos niñas Grandes Y aparte Muere el amor De su vida Mi madre Dentro de lo poco Que le queda Todavía de conciencia Al día de hoy Tiene demencia Sí, ella tiene demencia Semil Demencia vascular Se llama Ella toda la vida Hasta que tuvo razón Siempre hablaba De mi padre Como el amor De su vida O sea que ese fue un amor Nunca se volvió a casar Nunca se volvió a casar Mira Ese fue un amor Que ni la muerte Pudo separar Fíjate qué bonito Fíjate qué bonito Oye Y entonces Tu mamá ¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá era Pues casi casi Como dice la canción Cajera de ahorrera Porque enviuda Y entonces tenía que trabajar De lo que fuera Claro Y de hecho Se metió de cajera A un supermercado Ok Luego la ponen de supervisora Y luego consigue trabajo En una compañía de seguros Donde se jubiló Después de 24 años Oye Y a tu papá Que no tienes Ni un recuerdo de él Por supuesto Eras muy pequeñito ¿Lo has sentido? Sí ¿Y a tu hermano? A mi hermano no Con mi hermano Realmente Lo veo como Como un angelito Que Dios nos regaló Y que Y que con toda su pureza Regresó al cielo Y ahí está Pero a mi padre Te voy a decir Cómo lo siento Uno Creo conocer a mi papá Por todo lo que escuché Acerca de él Claro La forma en que Mi madre se expresaba De él Mis tíos Sus hermanos Sus cuñados Sus padres Sus amigos O sea He afortunadamente He escuchado Tantas maravillas De mi padre En toda la vida Esa Que creo que Tiene una muy buena Imagen paterna Ok ¿Sí? Sin tenerla físicamente Exactamente Fíjate que importante Y aparte porque Nadie sustituyó Esa imagen Claro No hubo Ni el nuevo novio De mi mamá Ni el tío Que ocupara un espacio O el hermano mayor Entonces Yo En mi salud mental Creo que es muy importante El haber tenido Una imagen paterna Descrita Pero Pero muy real ¿No? Entonces yo realmente Puedo decirte que Amo y admiro a mi padre Durante mi adolescencia Le reclamé mucho El no estar Porque si lo sufrí En no haberlo tenido En mi adolescencia Porque tenía muchas dudas Y muchas cosas Que no tenía Quien preguntarle Porque no había Imagen paterna En mi casa ¿Y no tenías El típico tío Amigo De la familia Tu abuelo Nadie a quien decirle Oye En mi casa Habían Tres mujeres Y yo Luego O sea Ya seas pipicentado Si Luego Luego La señora Del aseo ¿No? Luego va a vivir Mi tía Con sus dos hijas Ahí estás Tiene un tiempo Que vivió la abuela ¿Has pipicentado Cariño? Pues yo no me quedaba De otra vez Estaba más Estar moviendo La tabla Pero si Toda la vida Viví Rodeado de mujeres Y hoy tu vida Es junto a dos mujeres Y al día de hoy Sigo rodeado de mujeres Que bien Que bendición Luego cuando trabajé En Vaso Novas Tenía 26 modelos Al lado mío Claro Bendito entre las mujeres Señores Señor Bendito entre las mujeres Ok Y entonces Este Y entonces Papá lo ha sentido ¿Cómo? Lo he sentido Porque hay veces Que hablo con él Hay veces Cuando rezo O cuando no sé qué De repente le digo Oye ¿Qué harías tú En estos casos? O sea Como que tratando De que me diera Un susurro ¿No? Obviamente nunca he escuchado Su voz Pero trato de pensar En qué hubiera pasado Si mi papá siguiera El día de hoy Y hoy Fuera parte de mi vida Y qué opinaría De las cosas que hago O dejo de hacer Sería la forma En que tal vez Lo he sentido Y no se te ha presentado De cuenta Que cada vez Que preguntas Algo Te aparece Me da igual Un colibrí Una nivellula Una mariposa O no has O no has puesto Atención en eso No 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 soy especialmente Este Este De creer De creer En ese tipo De apariciones ¿No? Pero no Yo creo que Mi forma de sentirlo Es más interior Ok Bueno Entonces Creces en Guatemala Y a los 5 o 6 años Empiezas a canturrear Y empiezas a conducir Esa es la palabra No a conducir No Pero bueno A llevar la batuta Hola hola No No A ver Cuéntame Es que si yo te describo Como eran los 5 años A ver Era un niño Extremadamente tímido Introvertido Y desadaptado Así de plano Yo creo que la falta De mi padre Claro Yo creo que El haber Nacido en un círculo De puras mujeres Tal vez Desarrolló en mi Esta timidez Casi casi Enfermiza ¿Estabas en la escuela Mixta o de puro hombre? De puro hombre Ok Si Eso Posiblemente no ayudó Este No se El tema es que era Extremadamente tímido Yo lo sabía Y mi ambiente lo sabía Sufrí un poquito de bullying Porque obviamente No tenía personalidad No brillaba en nada No era especialmente Un buen estudiante No jugaba a fútbol No tenía una gran personalidad No La verdad Si Si hiciéramos una película De mi infancia Y mi pubertad Dirías Pobre wey Este Va para ser un perfecto Fracasado En la vida Madre mía Te lo juro Te lo juro Bueno incluso Yo no sabía Yo odiaba eso de mi Isabel Yo mis primeros años Te lo juro Que yo quería ser Cualquiera de mis amigos Menos yo Porque yo admiraba A mis amigos Como eran Y como eran De aventados Y como triunfaban En el colegio En el deporte Y yo decía Y yo soy la sombra No soy ni la sombra De ellos Pero te dabas cuenta de eso Así con esa claridad Soy la sombra Y te voy a decir una cosa Isabel Yo en mi pubertad Y gran parte de mi adolescencia Yo casi te puedo decir Que lloraba todas las noches Porque no me gustaba Ser quien era Y ahí era cuando Hablaba con mi papá Y le reclamaba a mi papá Claro Claro Tú muy chingón Ahorita andas ahí Volando entre nubes En el cielo Y yo aquí Y yo aquí padeciendo El que tú te hayas sido Porque nadie me explica Cómo conquistar a una niña Cómo hablarle Cómo decirle Cómo jugar fútbol Cómo Nada Nada Entonces realmente Yo tenía una rabia En contra de mi papá Porque se fue Obviamente Pues sí Sé que no era su culpa Él no decidió Tener cáncer Pero sí me hizo Muchísima falta En la pubertad Y en la adolescencia Porque igual El niño tímido Es algo pues normal Pero un puberto tímido Y un adolescente tímido Está totalmente Fuera de la jugada Oye ¿Y cómo lo trabajabas? Nada Solito ¿Lo hablabas con tu mamá? Mira Mi mamá lo veía Y trataba de hacer lo posible Ahora también tengo en cuenta De que la pobre Gertie Este Trabajaba todo el día Claro Tenía que mantener A sus amacos ¿Tus hermanas? ¿No lo hablabas con tus hermanas? No Pues mis hermanas Me llevan apenas Dos, tres años Cada una de ellas Cuatro años Entonces realmente Pues me veían así Como que a su hermanito Así Y en ese entonces No teníamos los recursos Ni tampoco era tan de moda Ir Lléveno al psicólogo ¿No? No existía eso Aquí era O tú solito Te las arreglas O a ver cómo le haces ¿No? Pero Ahí viene el pero La parte positiva Ok De todo esto Empiezo a cantar A los tres Cuatro años Abro la boca Y me sale la voz Y yo escuché Que se escuchaba bien Y mi familia dijo Machinao El niño canta ¿Alguien cantaba De tu familia? No, nadie Nadie O sea, saliste afinado Porque sí Y todo el mundo decía Guau Joselito Joselito Nadie de aquí Sabe quién es Joselito ¿Quién sabe de aquí Quién es Joselito? Ay, ay, ay ¡Vona de puertos! No, lo está googleando No, él sí, él sí Sí Yo sí lo sabe Pero Joselito Para quien no lo sabe Era un cantante español Que cantó cuando tenía Cuatro, cinco años Y era la estrella Era como un Perrito Fernández español Exacto Entonces Joselito Con su pelito Pero Joselito Ajá Entonces el niño timbre Empieza a cantar Y todo el mundo Y ahí dijiste De aquí soy No, me gustó Agarraste Claro A ver, seguridad Un poco decir Ok, esto por lo menos Lo hago bien Creo que sí Y llamó la atención Y la gente dice Y mi mamá Que fue mi primer público Y luego mis hermanas Decían Ay, qué lindo, ¿no? Y yo, ok Y entonces pasó una cosa No paraba de cantar ¿Qué cantabas? Cantaba en la mañana Cantaba en la tarde Cantaba en el mediodía Cantaba en la noche Cantaba en la regadera Cantaba en el camión Del transporte público Cantaba en el colegio O sea, ya lo hablabas Ya solo cantabas ¿Qué cantabas? ¿Qué cantabas? Empezaba a cantar Obviamente las canciones Del colegio De la escuela Del kinder Luego cantaba Las canciones De los Boy Scouts Porque fui Boy Scout Ah, claro Tetísimo O sea, sí Toda mi descripción Habla del más teto del mundo O sea, tímido No te veo ahí, Héctor No, no Era de No, no, no Y aparte Boy Scout Entonces Ajá De pañolito De pañolito y shortito Ajá Lo gato siempre lo mejor Siempre lo mejor Bueno Entonces Pero sí ha sido tímido Ok, sí Pero cantaba Entonces mi público fue creciendo Ya tenías un talento En el que apoyarte Pues todavía no lo veía como talento Lo veía como una habilidad Ajá Que causaba cierto Cierta sorpresa, ¿no? Ok Porque entonces mi público creció Ya empezaron a juntarse los vecinos Y luego las tías Y luego la abuela ¿No? Pero pasaba una cosa muy chistosa Como seguía siendo tímido Cuando mi mamá decía Ok, que cante Héctor Yo así como Ay Pero bueno Con una condición Todos se van A la sala de al lado Y yo desde aquí voy a cantar Para que no me vean Ay, mi amor Era un cantante tímido Mi vida Entonces empezaba yo Ya, están ahí Si me oyen Si me oyen Probando, probando Ok Y empezaba a cantar Y todos así Escondidos Escuchándome Pero me pasaba algo Isa Me gustaba tanto Lo que estaba yo haciendo Que no paraba Entonces conforme seguía cantando Porque no me echaba dos canciones Me echaba Un repertorio Nueve Sí, sí Ya para la ocho o nueve Se empezaban a acercar El público Ya Y yo empezaba a agarrarme a seguridad Hasta que terminaba Con todos ahí Fascinados Escuchándome cantar Qué maravilla Bueno Y entonces Descubres que cantas Creces en este En este En esta inseguridad Infantil Que debe ser durísima Sí lo es Eh Buleado Que debe ser también Muy muy duro Y en la escuela En qué momento Empiezas a agarrar Ok Cantas en el colegio En algún momento En el típico festival En 1976 Ok No recuerdo el día Yo sí recuerdo la fecha Porque la tengo grabada Porque Que me invitan a participar En un concurso intercolegial De canto Yo tenía ocho años Ok Mi mamá En este deseo De desarrollar mi talento Que había descubierto Y apoyarme Para que yo Perdiera mi timidez Me metí al coro del colegio Entonces yo también cantaba Canciones religiosas ¿No? De un colegio católico Este También aparte de mi repertorio ¿No? Entonces este Me El director del coro Escucha mi voz Me empieza a invitar a hacer solos Y un día me dice Quiero que representes Al colegio Don Bosco En un festival intercolegial De canto Ok Y me pone a un guitarrista Para que me acompañara Ok ¿O la sufriste Para decir ok? Yo no sé por qué Siempre fico muy aventado Ok Al día de hoy Me dicen Así estoy Ok Igual la cago en el camino Pero por lo menos Ya me di cuenta Que no soy bueno Para eso Correcto Digo ok El tema es que Me preparan Me ponen a un guitarrista Roberto Estrada Que sigue siendo mi amigo Este Roberto no ha tenido Diez años Yo 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 ocho Ajá Preparamos la canción Eres tú De Mocedades ¿Cómo no? Y en 1976 Participo en ese Concurso de canto Y lo gano Ok Tómale Tómale En primer lugar A partir de ahí Empieza a pasar Eso que tú dices Ok Sirvo para algo Claro En algo soy bueno Que mis caminitos No Es más Ya recibo el aplauso Y la admiración De mis amigos Que antes me buleaban Claro Y ya tengo un diploma Con una medalla Que avala Que sirvo para algo Obviamente Sí me da Mucha seguridad En lo mismo Además Recuerdo perfectamente El momento Isabel Porque Yo canté En un estadio Como de No sé La capacidad que tenga Ese estadio Bueno Ese gimnasio Pero ponle Que quepan 700 800 800 800 Personas Lleno De todo El alumnado Del colegio Con los invitados De otros colegios Y yo recuerdo Que si me dio Un cierto pánico Escénico Cuando me topé Con ese Ese monstruo Oye Si 20 Que era tu familia Te ponía nervioso Exactamente Me topo con ese monstruo Y en ese momento Digo yo Ok Ah me acuerdo Que el profesor Me dijo ¿Cómo se llama? El profesor Barrio Se llamaba Me dijo Héctor Pégate bien Al micrófono Soy un micrófono Café De esos antiguos No me acuerdo Ni la marca Pero recuerdo Que mi única Sensación fue Tengo que pegarme En el micrófono Entonces toda la canción La canté así Toda la canción De hecho la imagen Del micrófono La tengo grabada Viendo el micrófono Así paradito Viendo el micrófono Toda la canción Me veía así ¿No? Obviamente me dio Turnio ¿Cómo se hizo? Ajá Ya visco y todo Visco Ok Canto la canción Luego hay que cantar otra vez Porque ya No sé qué Pasaste a semifinales Exacto Y ahí me acuerdo Que entonces ya Fíjate Cómo aprendí uno rápido Dije ok Ya escuchando mi retorno Sé que estoy pegado al micrófono Entonces yo voy a empezar A ver al público Y entonces empiezo a cantar Obviamente viendo al público Hace poco Hablando con don Francisco Mario Reusberger Que afortunadamente Es un gran amigo nuestro Él me decía Que él se enamoró Del público Y del escenario La primera vez Que escuchó un aplauso Es que sí Es así Casi todos piensan así Y yo le dije Yo no don Francisco Yo me enamoré del escenario Ese día No sé por qué me emociona esto ¿Ves? Le dije La primera vez La primera vez Que escuché un silencio ¿Y? Que todo el mundo se cayó Me estaba poniendo atención Para verme solamente A mí Claro La primera vez ya no era la sombra Ya no era ahí un X Que no lo peleen Ay sí Te lo juro Ahí fue cuando yo dije Yo me quiero dedicar a esto El resto De mi vida Y bendito sea Dios No lo veo Ay qué bonito Amigo mío Ay Seca la lágrima Sí, soy de lágrima Fácil Yo también Bueno Bienvenido al club Oye Entonces Ganas el concurso Ya la gente Empieza a voltearte A ver Las chavas Hola qué tal Bueno tenía 8 años Todavía no estaba en ese modo No, pero este es el que canta Un día decía Leonardo de Lozana Que siempre cantar y tocar la guitarra Era un gran gancho Para atraer Eso me llegó en la adolescencia Correcto Sí Porque obviamente Pues llega la pubertad Y te empieza a cambiar la voz Sí Y entonces ya no cantaba Es más Lo último que canté Me acuerdo perfecto Fueron los 15 años de mi hermana Donde todavía se me fueron Dos, tres gallos Ah Pero Pero Ah o sea Ya te subes a los escenarios De hola Cantaba misas Correcto No, en ese enero no Eventos colegiales Pero es que los 15 años de mi hermana Ah, en la misa cantaste Canté la misa de los 15 años De mis dos hermanas Ok Pero ya en la última Sí Ya se me salieron unos cuantos gallitos Entonces Cuando dije Perdí la voz Renuncio Ajá Fue un golpe muy fuerte Claro Porque era mi Mi escandarte Lo que me lograra Mis salvavidas Y dije Perdí la voz Dejaré de cantar Pero con el tiempo Siempre mi mamá Me silencia De que yo participara en algo Me mete a la orquesta del colegio Del mismo colegio Don Bosco Y entonces Empiezo a tocar el trombón Y me vuelvo el trombonista De la orquesta Y un día En un ensayo Se me ocurre Agarrar el micrófono Dejar el trombón Y ponerme a cantar New York, New York La de Fran Sinatra Ya con tu voz cambiada Ya con la voz que tengo ahorita Y dijiste Oh de aquí soy Y de repente Empiezo a cantar New York Y todo el mundo Ay Mira el del trombón Mira el del trombón Salió trompón Y entonces dejó el trombón Me convierto en el cantante De la orquesta Ahí fue cuando pasó Ya todo eso que tú dices Obviamente ya Íbamos a los colegios Las niñas se me aventaban Y todo este rollo Pero en esencia Yo seguía siendo el niño tímido Que me impactaba Ese tipo de reacciones Oye ¿Y en qué momento Aparece la canción Esta que compusiste Alguien llora en la ciudad ¿Se llama? Ok Me graduo del colegio Don Bosco Ya como el cantante intercolegial Ganador de muchos festivales Ya con una cierta fama Entre el alumnado De aquel entonces Todo esto sigue siendo A nivel escolar Esto sigue siendo A nivel escolar Yo me graduo A los que ahora ha sido 18, 19 años Ok Entro a la universidad A estudiar publicidad Porque mi madre me dijo Si Está muy lindo que cantes Pero tú me entregas Un título universitario Y le dije Ok Está bien Y entonces me metí A estudiar publicidad Que era lo que veía yo Más relacionado Con el tema del canto Estudio publicidad Y entonces Estando ahí Sigo yo con el deseo De seguir cantando Entonces busco eventos Donde participar Y me llamaban Que para un desfile de modas Cosas muy pequeñas Pero me encantaban Y entonces Un día Senté a mi madre Eso fue en el año Fue el 31 de diciembre De 1989 Tenemos una buena memoria Esa de Gertín Es que son fechas Muy importantes Para mí Que te marcan Siento a mi madre Y le digo Gertín Te tengo un trato Me dijo ¿Cuál? Hace poco Una persona me dijo ¿Cómo te ves dentro De cinco años? Y no pude responderle Y qué fuerte No poder visualizarme Dentro de cinco años Tenía diecinueve años Ok No, no Tenía veintiún años Veintidós años Veintidós Alguien me preguntó Héctor ¿Cómo te ves dentro De cinco años? Y no pude responderle Porque decía yo Ok Estoy estudiando una carrera En la cual no me veo Yo trabajando Y en lo que sí me veo Trabajando No estoy haciendo Nada al respecto Que era mi vocación Artística Entonces le dije A mi mamá Dame un año Gertín Un solo año Para dedicarle más tiempo Al canto Y a mi carrera Artística Que a la universidad Posiblemente No termine todos los cursos Posiblemente No vaya a todos los exámenes Porque voy a estar cantando Pero eso sí Este No voy a dejar la universidad Y si en un año No me demuestro Y no te demuestro Que esto es lo mío Y que me sirve Y que me puede ir bien No digo nada Termino la carrera Te entrego el título Y ahí ya veo Lo que se me dé la gana Y mi mamá me dijo Órale Trato hecho Bien Y ese año Compuse esa canción ¿Con tu amigo? Con un amigo Iván Vidal Amigo de la universidad Que nos sentamos En un piano así como tú Pero una canción Que hasta hoy En Guatemala Sigue siendo Se sigue escuchando Una canción icónica En las estaciones del recuerdo Que cuero Pues bueno Bueno como los nuestros A ver Hello 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 ¿Por qué dices eso Dos perros? ¿Qué lo dices? Oye Ok Y entonces Demuestras A tu madre Grabo con Iván Vidal Y seguimos con Iván Vidal Y a esta canción Que es Muy buena Hago la canción En la ciudad En un piano Como es en la universidad Los dos juntitos Él ponía gran parte De la música Y ponía gran parte De la letra Grabo una cinta La llevo a una radio De Guatemala Que estaba apoyando Mucho al artista Guatemalteco Y a Ricardo Arcona Y a Ricardo Arcona Empezaba a sonar Mucho en Guatemala A Luz Nahuatl Un grupo de rock Entonces Como que Había mucho apogeo Del artista nacional La estación Acepta la canción La programan Empieza obviamente A tener éxito Empiezan a llamar A llamar Y de repente Número uno En la radio En los diez primeros lugares Durante no sé cuántas semanas Y entonces Me vuelvo famoso En Guatemala Con la canción Alguien llora en la ciudad Y mi nombre Empieza a sonar En la televisión En la radio De todos lados ¿Qué sucede Isabel? Llega fin de año Se cumple el año Del plazo Que mi mamá Y yo pusimos ¿Ya ganaba lana? Y ya ganaba dinero Y ya no fue ni siquiera Necesario decirle Te cumplí mamá Era evidente Que mi madre Estaba orgullosa Y feliz De que mi carrera Había comenzado Con el pie derecho Y emocionalmente A Héctor Santarty ¿Qué pasaba en ese momento? No, estaba feliz Feliz y emocionado ¿Por qué? Ya se te había curado Todo este mal El rollo De tu infancia Y tu Ya ganaste Seguridad Sí, algo aprendí De mi madre Es a perdonar Y a dejar ir Y a sanar Yo aprendí a sanar Mi infancia Mi adolescencia La falta La falta de mi papá El bullying Que habré recibido O sea, todo eso Dije yo No puedo andar cargando Con eso en mi maleta Porque necesito Andar cargando Con un montón de sueños Y proyectos Que ya me ocupan espacio Entonces fui sacando Todo aquello Que me hacía Daño y ruido Busqué terapia En su momento Sí, definitivamente Busqué terapia Y fui sanando Muchas cosas Aunque en esencia A los 22 años Seguía siendo Un cuate tímido Pero ya empezaba yo A atreverme A más cosas que antes De hecho era tan tímido Que mi primera novia La tuve a los 19 años Porque la chava Que me gustaba Cuando se me acercaba Yo tartamudeaba Y empezaba a sudar Porque no sabía Cómo enfrentar eso Y entonces Cuando de repente Se me ocurría decirle algo Le decía La peor estupidez Y la pobre salía corriendo Entonces Ya a los 19 años Con un poco más de seguridad Porque era el cantante famoso Tuve mi primera novia Pero sí fue un tema ¿Y a ella le dedicaste la canción? ¿O a quién se la escribiste? No, no, no Esa canción la escribimos Yo creo que más Pensando en En una historia de Iván Que mía Ah, ok Sí, porque no había yo De dónde recopilar Este Historias personales Pero Pero pues quedó bien la canción Bueno, entonces Se vuelve famoso Te vuelves famoso en Guatemala Tienes tu nombre Ta, ta, ta ¿Y qué sigue? Bueno, pues Hice cinco años de carrera en Guatemala A esa canción le debo mucho Porque fue la que me rió Todas las cuartas Hace shows Te presentabas en todos lados Todavía empezabas en la televisión Hacer Hacer conducciones y cosas No, conducción no Hasta que de repente Yo dije, ok Un día dije yo, ok Quiero más O sea Sí quiero ser un cantante famoso Quiero estar al nivel De Pandora ¡Eso sí! ¡Eso! De Mijares De Emanuel Quiero estar Salir en Siempre en domingo Coño ¿No? Obviamente Como en todos los países de América Latina La Meca era México Televisa A donde todo el mundo apuntaba Si yo salgo ahí Me haré famoso Así es Yo gracias a Dios Isa Nunca tuve El tema de decir Ah, pues ya Cantaré en un barcito En Guatemala O no Yo quería mucho Yo pensaba en grande Entonces Este No sabía yo la forma De contactar Porque no tenía Ni el dinero Ni los contactos Ni nada Para poder llegar a Televisa En eso me entero Por un amigo De la universidad Que Iban a producir en Guatemala Un programa Que se llamaba Cadena de las Américas Así es Guatemala Co-producido por Televisa Para promover Las bellezas de mi país Este Y dije Que hay varias Vaya que sí Vaya que sí Y mira que le hemos pasado Sí, sí, sí Entonces Dije yo Me voy a meter a ese show Para conducirlo Yo aún no conducía Para conducirlo Y poder tener contacto Con la gente de Televisa Yo todo Lo veía como Como la posibilidad de Así fue Hablo con el productor Hola Quiero ser el conductor Me dijo Espérame Sandarty Tú eres cantante Sí Pero quiero conducir Hazme una prueba Tengo la intuición De que puede que sea Un buen conductor Entonces Dame chance No, pues adelante Me hacen el casting Claro Que ya tenías un nombre Sí, pero aún así Dije yo No importa que sea tu Sandarty Hazme el casting Sí, sí, sí Claro Pero lo que quiero decir El productor Sí se aventó Porque dijo Ah bueno Este chavo Es desconocido Le convenía Claro Un cuate joven De 23 años Guapetón Guapetón Cantante En aquel entonces Claro Como son Y dijo Claro que me conviene Me acercas Me dijo Eres tú Perfecto Hago el show Duró como seis meses Era un programa de cápsulas ¿No? Y conozco al productor De Televisa Que estaba involucrado En el proyecto Y entonces le digo A Jorge Jorge Herrera Jorge Quiero ir a México Quiero estudiar en el CEA Quiero entrar Al medio De Televisa Y quiero empezar A hacer una carrera Allá Y me dijo Claro Por supuesto Yo te ayudo Y él me consigue La entrevista con Cobo Y un día me dice Ya está la entrevista Con Cobo Eso fue Cobo director del CEA Eugenio Cobo Que todos queremos Armamos y admiramos Este Que le mando Un beso con todo mi amor Este Director del CEA Eso fue en el 92 Y me dice Héctor Nos vamos La próxima semana A México Porque ya tiene La entrevista con Cobo Perfecto A juntar mis ahorritos Y me voy a México Y me siento con Cobo Cobo me dio Cinco minutos Pero un hombre Es un hombre muy ocupado Al día de hoy Ella parte Iba recomendado Pues por alguien Importante para él En ese momento Entonces llego con Cobo Y le entrego mi disco Un LP Que entonces Tocó a ustedes muchachos Un LP así grandote De vinil 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 Y se lo entrego Él lo ve Y me lo devuelve Y me dice Esta compañía Solamente contrata Actores y conductores Esto es de disquera No cantantes Como diciendo Si usted quiere ser cantante Sálgase de aquí No tiene nada que hacer conmigo Claro De entrar a Isa El primer No Y yo Pero usted no sabe Yo en Guatemala Soy un gran actor Me tiré cochina Claro Era cierto Bendito Dios Que no había Google Sí, claro Me Google Te Google Y dice Nanay Ni siquiera una pastora Él había hecho Pero hay algo Y creo que también Tú lo sabes Hay algo dentro de ti Que te dice Si lo puedes hacer O sea Si has hecho tantas payasadas Frente al espejo Cuando estaba yo Metido en mi cuarto En mi soledad En mi adolescencia Y que hasta yo mismo Me hacía reír De las pendejadas Que yo hacía Claro que tienes algo Para poder demostrar Que esto es lo tuyo Y le dije No, yo soy un gran actor En Guatemala Primer actor Casi, casi Eso Y entonces me dice Ok, si es actor Porque quiere estudiar Mejor Hágase un casting Para que sea parte del elenco Y pongase a trabajar Ah, perfecto Ok, lo voy a mandar con Ay, ¿cómo se llama esta señora? Oliver Marta Oliver Lo mando con Marta Oliver Que era En ese entonces Como el Alejandro Benitez De ahora Ok, ok Lo mando con Marta Oliver Para que le haga un casting Y ojalá que Pues pueda formar parte Del elenco de Televisa Gracias Y me manda con Marta Oliver ¿Tú nunca entras al CEA? Pero no Ah Y entonces voy con Marta Oliver Esa señora Sí me trató De un mamón Porque aparte recuerdo Guapísima la señora Sí, pero elegante Bella la señora Y me recibe Porque venía recomendado Por todo Si no, no te recibía Y me ve con una cara Así como de Siéntese Y yo Muy bien Este, me dice Eugenio Que usted es actor En Guatemala Y que quiere trabajar Con nosotros Sí, señora Oliver ¿Llevas tú solo? No, yo solo Claro ¿Me viste a México solo? Solo, Isabel No, no había fondos Ni Fermanera No, no No sé si te habían venido Con un amigo O algo, nada Ni amigo Ni novia Ni representante Ni nadie Ok Sí, sí, sí Y entonces la señora Oliver Me recibe Y me dice Ok Este Este Para nosotros Es un problema Contratar a gente Como usted Porque siendo extranjero Tenemos que pagarle A sindicato Una plaza Una cuota De desplazamiento Y eso nos sale muy caro Y yo así Pero Porque aparte Isabel El niño tímido Claro Ese día se convirtió En un hombre Que al día de hoy Sigo sin reconocer Y le digo Ah, ok Sin embargo Yo veo que ustedes Contratan mucho extranjero Como César Ébora Y Juan Soler No me acuerdo A quién le mencioné Y me dice Ah, claro Pero ellos son famosos Y guapos Ándale ¿Cómo le bajo esta? Dije yo ¿Cómo le bajo esta? Porque tenía razón Qué maldad No seas eso No era ni famoso Ni guapo En México Entonces dije yo Ok Y no sé de dónde Yo creo que es cuando Dios te susurra Y te dice Dí esto, cabrón Ajá, ajá Tu angelito Tu angelito Al cual le hemos agradecido Tantísimo Y le digo a Marta Oliver Oiga, pero a mí Eugenio Cobo Que también era mentira Eugenio Cobo me dijo Que actores de mi edad Casi no tienen Eso dijo Eugenio Y saca una carpeta Y me muestra Todas las fotos De los actores de mi edad Ajá Ajá De la rodada Ya sabes Ernesto Laguard Y todo así Y yo así Hija de la chinga Sí, sí, sí ¿Cómo le bajo ese balón? ¿Cómo le bajo eso? Y otra vez Me aglito de la guarda Digo Sí, señora Oliver Sí, veo que son Bastantes Pero Hay veces Que un productor Anda buscando Ciertas características Específicas En un actor Según el personaje Y ninguno de ellos Se parece a mí Yo creo que Marta dijo No me lo voy a quitar ¿Cómo me lo quito? Exacto ¿Cómo le hago Para quitarme lo de ese? Y dijo Ok, le voy a hacer su casting Y me manda a hacer mi casting Al Star System De Televisa ¿Te acuerdas? Me hace mi casting Y me rezó Guatemala Diciendo pues A poner una veladora Ojalá que algún día Un productor Vea ese video Y me contrate Que puede ser dentro de un mes Seis meses O seis años ¿No? O nunca O nunca Correcto Y entonces me habla Eugenio Cobo Bueno, su secretaria Raquel Y me dice ¿Al tiempo? En ese mismo viaje En ese mismo viaje Ok Al día siguiente Me dice Raquel Oye Dice Eugenio Cobo Que ya que andas por aquí Tenemos audiciones Para entrar al CEA Que igual No hagas la audición Para entrar al CEA Porque tampoco estaba en edad Ya estaba yo mayorcito Pero Haz la audición ¿A que tiene una edad Para entrar al CEA? Sí, hasta 21 años Ah, ok Yo tenía 24 Ok Entonces No para entrar al CEA Pero sí Este Para que te vean los productores La verdad Cobo Qué lindo Algo vio en mí Que dijo Vamos a apoyar al guatemalteco Y entonces Este Hago la audición Para entrar al CEA Con esa tranquilidad De decir No voy a quedarme Ya lo sé que no Voy a divertirme He hecho una audición Tan bonita Tan divertida Que tenía toda la gente Del foro doblada de la mesa Pero cómica Entonces Cómica Porque era lo que a mí Se me daba De manera natural Claro A partir me aprendí Mis textos Y todo lo dije Perfecto Y tú dije Ok ya Terminó Perfecto Suerte Me regreso a Guatemala En ese 92 Tipo finales de noviembre Y el 4 de diciembre Y el 4 de diciembre Me habla Raquel La que trae de Cobo Me dice Héctor Le hablo para informarle Que fue aceptado En el último año De la carrera de actuación Del CEA Lo esperamos El 18 de enero Del próximo año Ándale Ándale Y entró al CEA Ay qué padre Isluris Historia Así fue Me encanta Dice el último año De la carrera de actuación O sea estudiaste Un año nada más De Son 4 3 o 4 Son 3 3 Estudiaste el último año Pero ya como para reforzar Lo que no sabías Porque no tenías Una carrera de actor Para aprender Todo lo que no sabías Claro El manejo de la cámara El tema de la luz El tema del apuntador No obviamente técnicas de actuación Que yo no tenía la menor idea Y entonces entro yo al CEA Si tienen tiempo Aquí estamos Míranos Digo yo creo Vamos a tener que hacer Como 2 o 3 episodios Porque estoy Voy apenas en mis 24 Hace 25 años Y tienes 55 Si Entro al CEA Ajá A no sé qué A estudiar Si Pero ¿Quiénes eran Como tus compañeritos? Ahí ya llevaban 2 años Estudiando un grupo Muy talentoso De gente maravillosa Que cantaba Actuaba Levantaban la pierna Ajá Con una energía Una personalidad Que yo en la vida Había visto En un grupo Reunido en un mismo salón Y yo así Y yo así Mauricio Islas No pues si está guapo Este Este Esta Daniela Polanco Chistosa Desde ahí ¿Desde ahí se convierte En tu gran amiga? Mi hermana Es el día de hoy ¿No? Roxana Castellanos Energía Explosiva Actriz Roxana es una actriz Dramática Que no puedes creerlo Su carrera la llevó A la comedia A la conducción Pero como actriz dramática Era la mejor En mi generación No me digas eso Así te lo pongo Bueno Entonces veo yo Mis compañeros del CEA Todos guapos Chulos Extrovertidos Talentosos Cantaban Y se hacían Cuadritos en el estómago Yo así ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero dije Ya Dios me trajo aquí Ya me aceptaron Algo vio Cobo Que yo no he visto todavía Pues aquí me quedo Claro Y empezó a estudiar A los tres meses De la carrera Bueno Del año de actuación Te hacen una cosa Que se llama evaluación Evalúan todos los maestros A los alumnos Le mandan el reporte A Cobo Y Cobo expulsa Tienes de dos Ahora sí que ¿Estás nominado O no nominado? Ándale En tres meses Tienes dos opciones Que te expulsen O la opción a beca La beca Es una ayuda económica Que te da Televisa Para poder cubrir Tus gastos Están ahí Mientras estás estudiando Mientras están ahí Y ojo Yo llegué como Con 600 dólares A México Perdón familia Hicimos en el corte Ah sí Porque ya cortamos Un tequilita Porque Todo lo amerita Eso no amigo Gran invento mexicano Que llegó a mi vida Para quedarse Eso Todo con medida Todo con medida Exacto Entonces El tema es que Yo llego a México Con 600 No Tres meses A los tres meses Te hace Pero para darte Ah ya ya El contexto Llego a México Con 600 dólares Aproximadamente Ok Que me los gasté En tres meses Entre el pago Que le hacía Dios de la renta Y algunas cosillas Que me pasaron Y entonces Yo me había quedado Sin dinero Si a mí no me daba Una beca Televisa Y en este caso El CEA Yo no podía Seguir viviendo aquí Porque yo me quedé Con la idea De que iba a estudiar En las mañanas Y trabajar en la tarde No, no había manera Porque salía A las 7 de la noche Claro, se estudia Full day Full day En el CEA Es una carrera En serio La gente dice Ay mira Aprende esa No wey Es una carrera Donde tomas Literatura Expresión verbal Expresión corporal Este Uso de cámaras Es una carrera Carrera Oye Oye Y está avalada Por alguna Quiero decir Como carrera O sea Que te sirve No quiero decir La CEP Porque no es la CEP Pero Está aceptada Como carrera No tengo la menor idea Eso pregúntaselo a Cobo Cuando lo tengas aquí Señor Cobo ¿Va a venir algún día? Oye En serio Isabel Entrevisto a Eugenio Cobo Imagina la cantidad De negocios que hay que tener Hombre Imagina Eugenio Cobo Para quien no lo sabe Es el padrino Y el papá De una gran generación De muchas generaciones De actores De este país He tenido muchísimos actores Muchísimos Y todos te lo menciono Y todos lo menciono Es inevitable Sí, sí, sí Todos lo menciono Y me lo acabo de encontrar Por cierto Bueno Entonces Yo necesitaba la beca Y obviamente No quería que me expulsaran Entonces En una de las evaluaciones A los tres meses Mi maestro de actuación Antonio Peñuñuri Me estás escuchando Lo quiero mucho Antonio Peñuñuri Que es el maestro de actuación El más importante De toda la carrera Ok, claro Un maestrazo Le aprendí mucho Antonio Nos pone a todos Y empieza Uno por uno A fusilar Tú Eres insensible No sirves para esto Tienes que trabajar esto O otro Tú aquí O sea A todos Yo dije No hombre Cuando venga conmigo Y a mí me dice A mí no me fue Conmigo no fue tan agresivo ¿Sabes qué me dijo? Me dijo Héctor Yo te veo como un buen espectador Así me dijo No te veo en el ruedo Te veo en el graderío Viendo como todo el mundo Y eres muy atento Eres un alumno Muy puntual Muy Puesto En lo que estamos haciendo Pero no veo que te quieras arriesgar Te veo como un servidor Como productor Más o menos No, no, no No, me dijo Tú no sirves para esto Así de fácil Y literalmente me dijo Héctor Regrésate a Guatemala A seguir cantando No tienes nada Que hacer aquí Segundo no Mi segundo no Fuerte Bueno ya Eugenio Marta Oliver No, Eugenio no Marta Frinquencio A la señorita Oliver Este Bueno, ok Bueno, la devolta del disco De Eugenio fue un no Ah, correcto Que yo lo convertí en sí Correcto, correcto Pemida elección Detrás de un sí Hay muchos nos Yo siempre le digo a mi hijo El no lo tiene seguro Busca el sí Exacto Así piensas No, siempre te lo van a dar Busca el sí Busca el sí Tengo una pregunta que hacerte Tus compañeros de generación No te No dijeron ¿Y este qué? Que llega al último año Lo tratan como si hubiera estado aquí dos años Sí, claro Mis compañeros de generación Primero De entrada creo que les caí bien Dijeron Ah, es un buen animal este tipo ¿No? O sea No, no viene a competir No viene con ínfulas de Ah, ese es el cantante de Guatemala No De hecho nunca se los comenté ¿No? Y les caí bien Pero decían Ay, pobrecito O sea Habla raro Tenía acento de Guatemala ¿Sí? No se ve que no ha trabajado en este medio Nunca en la vida Porque tú hay que corregirle No Héctor No Héctor Tu cámara es esta Y yo Ah Y tú busca tu luz Ajá No Hay una anécdota en el CEA Tengo que contar Por favor Es una anécdota en el CEA Que al día de hoy Se sigue repitiendo Generación tras generación Estamos en la clase de televisión Donde arman un foro En el CEA Con cámaras Luces Micrófono Todo Dirección de cámaras Y control room Y todo el tema Para hacer ejercicios de actuación Como que fuera una novela ¿Ok? Ok Y tenemos un apuntador El señor Rosadito Que en paz descanse Y entonces Rosadito Nos daba Había un ejercicio Que nos puso Salvador Sánchez Era mi maestro de televisión Apuntador Es el personaje Que va dictando Lo que vas a decir Ajá Y ellos tienen que ir escuchando Y repitiendo Lo que dice este señor En una mini bocinita Que le llamamos Chicharito Exacto Va aquí Y que es electrónico El actor no se aprende Por lo regular Todos sus textos Alguien se los va diciendo Y tú los repites El tema es que El ejercicio era Improvisar una situación ¿No? Con otros actores Y el apuntador te decía Indicaciones Que tú tenías que justificar Por ejemplo Estoy contigo No Isabel No podría acompañarte En ese viaje Porque no me siento seguro De estar contigo Y me decía el apuntador Héctor levántate Porque Y yo me paraba Y seguía con mi improvisación De pie Entonces se trataba de eso De justificar el porqué Y no puedo seguir aquí Y me pones Bueno tengo que ir O sea Ese tipo de cosas Y mi escena era con Roxana Castellanos Que era intensa 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 La Rox Lloraba con una facilidad Y se metía A eso sí me lo contó En su entrevista Se metía en el personaje La cosa es que Estoy en el ejercicio Con ella No Alicia No quiero poder seguir contigo Porque este mundo Ya sabes todo el tema Y ella Genaro Pero es que Mira no Es que hay otra mujer No como crees En eso Rosadito me dice En el apuntador Héctor Haz mutis No tenías idea Ni idea Ni como se come Y entonces yo sigo actuando Porque no podía dejar de aclar No No Explica lo que es haz mutis Entonces Héctor Haz mutis Y yo Para que no lo sabe Mutis En el teatro Y en la televisión Es salirte de escena Adiós Sí Desaparece Sí En los guiones dice Isabel Azcurain Hace mutis Que significa que su personaje Sale de la escena Y tú Y entonces yo Pero aparte Lo escuchaba yo Y lo escuchaba Roxana Castellanos Y entonces Héctor haz mutis Y yo Con Roxana Y entonces empezaba Roxana Tratando de ayudarme José Alberto No, ¿cómo es? Genaro Creo que es mejor Que te vayas Y yo No Me quedo aquí Hasta que resolvamos Este problema Isabel Y entonces empezaba la escena Y entonces Rosadito Ya desesperado Héctor Haz mutis Haz mutis Y yo seguía actuando Y diciendo No, no, no Mames ¿Qué hago, güey? De repente dije Ah, tal vez mutis Viene de mute Y me quedé callado Y Roxana Di algo, Genaro Di algo O vete Y yo Te lo juro Que estoy a punto De gritar Mutis Afortunadamente Antes de que eso pasara Afortunadamente Antes de que gritara Mutis Un compañero dijo Cabrón Sandarti Viene de Guatemala Nunca actúa en su vida No sabe que es mutis Se van corriendo A la cabina De Rosadito Y dicen Rosadito Diré a Héctor Que salga de escena Héctor, sal de escena Y me pele Hasta el día de hoy se cuenta Al día de hoy se cuenta Ay, no, es que está genial De haz mutis Y Rosalas trataba de ayudarte Bueno Qué maravilla Bueno Entonces Esa es considera tu pregunta De cómo me veían mis amigos Del CEA Ajá Me veían con cara de Pobre güey Y aparte con la evaluación Que me hizo Peñoñorí De Rézate a Guatemala Porque no tienes nada que hacer aquí Claro Todo pintaba Que no sé qué El tema es que yo hablo con Cobo Y Cobo me dice Mire No lo voy a expulsar Porque los demás maestros Hablan muy bien de usted Y sus compañeros también Pero tiene que aplicarse Porque si no En la siguiente evaluación A los tres meses Usted se va Sí, señor Cobo Y entonces En la siguiente evaluación La evaluación era una obra de teatro Que montábamos entre todos Ajá Y Antonio Ah, no Y entonces Mi maestro de teatro Rafael López Mirnau También que en paz descanse Que lo amo con todo mi corazón Arma la obra de teatro Y decide Isabela Scurain Darme el personaje protagónico Esa cara hicieron todos mis compañeros Sí, claro Y yo Yo me cagué O sea, tú así La obra la leímos La leímos una y otra vez En el grupo Y ya sabemos qué personajes eran Eran como ocho personajes Y había un protagónico Y entonces el día que viene Él Nos cita a todos Para decirnos Cómo iba a estar el reparto Empieza a repartir personajes Y dice Y tú Héctor Haces a Fabián Y todo el mundo Voltea con casi Y este por qué El guatemalteco No, no el guatemalteco Pero el nuevo Incluso hubo una compañera Que se me acercó Y me dijo Héctor Te voy a dar un consejo Renuncia al personaje Porque puede ser El acabose de tu carrera aquí O que te saquen del CEA Claro Por lo que el personaje implicaba Y obviamente yo No dormí esta noche Pensando Y pensando Y pensando Hasta que me dije A mí mismo ¿Mí mismo? ¿Mí mismo? Hazlo ¿Y era dramático? ¿Era qué? Era La obra era dramática Pero el personaje este De Fabián Creo que se llamaba Tenía unos ciertos toques De comedia Ok Pero la obra era muy dramática De hecho tenía que ver Con un asesinato Una obra española Juegos de sociedad Se llama la obra El tema es que Yo me digo a mí mismo Hazlo Do it Algo vio Rafael López Mirnau Que es un minguera Era un gran director Con una gran trayectoria Que dijo Eres tú el que lo va a hacer ¿Lo voy a hacer? Cuésteme lo que me cueste Y hago el personaje Empezamos con los ensayos Y después de No sé Dos semanas de ensayo Antonio Peñóñori Nuestro maestro de actuación Correcto Nos llama a todos Al salón Y nos dice Quiero que me hagan la obra Que están ensayando Hasta donde la lleven Y todos así Digo Nos habíamos aprendido El primer acto Ya estaba aprendido En texto y trazo Ok Y todos así como No mames Vamos a actuar Por primera vez Ante el maestro De actuación Antonio Peñóñori Y todo Pues sí Va A mover las sillas A colocar todo en su lugar Y pues Corramosla ¿No? Ok La corramos Y empezamos a actuar La obra El ensayo ¿No? Que fue Era el primer acto Antonio No pudo Aguantar El primer acto Completo Cortó el ensayo A los 15 minutos Ya ¡Corte! Ya paren esta mierda Por favor Madre santísima Y todos así Ya Y todos así Como perrito regañado Y Antonio así ¡Qué mierda! Lo que acabó No me digas Y nos pone una cagotis Y nos dice ¿Por qué actúan? Vaya pregunta rara ¿No? ¿Sí? No actúen Créansela Fabiola ¿Campomanés? No, no, no Te doy un nombre Para... No fue la Campomanés Digo Fabiola Por decirte un nombre Y no quemar a nadie Ya, ya, ya ¡Fabiola! No actúes A que eres una puta Siéntete puta Con todo lo que eso lleva Pero desde aquí No desde acá Desde aquí Y empieza así Uno por uno Hacerlos Perazos Y todos así Dije yo No Ya cuando me toque a mí Me va a decir ¿Qué haces aquí? Te dije que te hubieras a Guatemala ¿No? Y de repente Digo Se caboteó a dos o tres ¿No? No a todos Pero estaba realmente decepcionado Y de repente Isabel Oscurain Dice La esencia De la actuación Es que tiene que ser Un proceso divertido Yo aquí vi un grupo De actores Cagados de miedo Tratando de demostrarme Que son buenos actores El único Que se divirtió Fue Héctor ¡Tómale Barbón! Lo dijo en frente De todos mis compañeros Y yo así Y mis compañeros ¡Chingo! Ajá Este cuatito Recién llegado Pero yo nunca te he visto actuar Como en una telenovela ¿Hiciste algo de novelas? Sí, muy poco Muy poco Pero hice una novela Que se llamó Hasta que el dinero lo separe Ah, ¿cómo no? Pero bueno ¿Qué pasó? La primera parte de la obra Es muy cómica Y entonces Yo cuando actuaba Pues sacaba algo Que tenía en mí Que luego averigué Que se llamaba Biscómica Una habilidad nata Para hacer comedia Y fue lo que Antonio vio Y aplaudió Y dijo Porque aparte Sí es cierto Ese día dije Yo me voy a divertir Así como lo hice Cuando canté Y así como lo hice Cuando hice el casting Para entrar al set Dije me voy a divertir Y entonces traté De divertirme Porque sabía El texto ya me lo sé El trazo me lo sé Voy a divertirme Voy a jugar con mi personaje Y eso fue lo que vio Antonio Luego en mis clases De actuación Y de teatro Este Yo hacía muchos sketch cómicos Y entonces Yo hacía el sketch Lo mejor que según Mi poco conocimiento De actuación Me permitía hacerlo Y yo veía Que mis compañeros Estaban doblados de la risa Y yo decía Pues están burlando ¿Por qué? Soy mal actor Pues porque tengo Acento guatemalteco Muy marcado Porque no se me Hacen bien El tema de los trazos Y todo Y yo vivía Una cierta frustración Mis primeros meses En el SEA Porque Se burlaban Mis amigos de mí Mis compañeros Y luego se me acercaba Y me decían Ay Zandarte Qué cagado estuvo Cagado No pues fue una mierda Claro No entendías el término Yo no entendía Que el término cagado Era divertido Era divertido Y todo el mundo me decía No Estuvo cagadísimo Y yo Ah Gracias Yo me más ganas Para la próxima O alguien me decía Oye Tu ejercicio Tu ejercicio Estuvo muy vaciado Y yo Vaciado Vacío Le faltó Contenido Lo que te faltaba Era aprenderte Las palabras En los contenidos Acento mexicano Claro La aprendí en un año Y un año Yo aprendí a hablar Y a entender Si no se te nota nada Acento guatemalte No, no Yo en un año Me quité el acento de Guatemala Y aprendí a ver Bueno Vayamos para adelante Entonces Haces este Terminas tu carrera En el SEA Haces la novela Bata déjame terminar esa historia Ok Pero quiero saber Por qué dejaste de cantar Bata déjame terminar esa historia Entonces resulta Va un programa de dos horas Señores Les aviso Dos episodios Entonces Entonces Espérame Entonces Yo estaba frustrado Porque era cagado Y mis trabajos eran vaciados Vaciados Ajá Era una mierda Y mis trabajos eran vacíos Hasta que un día Rafael López Mirnau Nuestro maestro de teatro Se da cuenta de la situación Y me manda a llamar Y me dice Héctor ven para acá Digo Tus compañeros se ríen No porque se están burlando de ti Porque eres extremadamente chistoso Tienes algo que se llama viscómica Una habilidad natural Para entender el texto El movimiento Y todo Y hacerlo de tal manera Y ponerle tu Y el timing Y ponerle tu estilo Eso Y hacerlo reír Y yo Ah Soy cagado Ok Y de ahí me agarré Isabel Para tener una carrera en Televisa Y ser Tener un factor Este Diferenciador Entre todos mis grupos De compañeros guapos Dramáticos Y hábiles Y eso fue lo que me salvó la vida Continuamos Fíjate tú Fíjate tú por dónde Sí Por dónde Ok Y entonces terminas el CEA Y si tu tirada era Ser actor No ser conductor Exactamente Porque digo Te graduas del CEA Con la idea de que vas a ser actor Y entonces obviamente Pues empecé a ser Pues el abogado 14 Y el policía 32 Y el amigo 23 Exactamente Y una novela que se llamó Acapulco cuerpo y alma Claro Que hizo Pati Manterola Y me acuerdo que yo era el doctor De la mamá de Pati Que era una actrizaza ¿Cómo se llama esta señora? Elzaguirre no Elzaguirre se me viva Correcto Elzaguirre Ok El tema Elzaguirre Ok Entonces tú eras el doctor Elzaguirre Elzaguirre y tenía que Revisarla Y papeles de ese tipo O sea Cositas pequeñas Obviamente ¿Por qué dejé de cantar? Porque dije Bueno de entrada Es un medio mucho más difícil Requiero de una disquera Que me apoye Obviamente requiero De componer más canciones Y realmente no soy Un compositor nato Entonces Me voy a dejar llevar Por donde la vida me lleva Y me estaba llevando A la actuación ¿Y extrañabas cantar? No tanto Porque me gustó tanto Lo que descubrí en la actuación Que por eso no extrañaba cantar Resulta que hace 22, 23 años Tuviste un episodio En tu vida Muy Que te secuestraron ¿Correcto? Sí, sí, sí ¿Fue hace tanto? Ay, fue Mira No Recuerdo que fue un 31 de agosto Porque ese año Cumple años un amigo Pero el año exactamente No lo recuerdo Mira Una vez leí Que alguien dijo que Recordar las cosas malas Que te pasan Es tener buena memoria Soy una persona Que tiene buena memoria Las cosas malas Que me pasan Se me olvidan con facilidad Bendito Dios Entonces No recuerdo exactamente el año Pero sí pudo haber sido Hace más de 20 años Hace más de 20 años Ok Y entonces Te secuestrar Sin saber bien quién eras ¿Cómo fue? Ok Fíjate Cronológicamente Efectivamente Después de El Fantástico Amor Yo empiezo a trabajar Con Galilea En Vida TV Un programa Que empezó Como una revista De mediodía En Canal 4 Que era entonces Un canal pequeño ¿No? Y Alexis Núñez Me contrata a mí Y a Galilea Para ser conductores De ese show Junto con Lili Brillanti Y la Bodoquito Y todos ellos Y el show Seguía en Canal 4 Y empezaba a despuntar Pero seguíamos Teniendo 0.08 De rating O sea Nos veían 20 personas En ese entonces Me secuestran O sea No era una persona famosa No era conocida en la tele Tan conocida en la tele Pero pues Ya me iba bien Tenía un carrito bonito Del año Y entonces En un momento En que yo me bajo A engargolar Un libreto Porque iba a leer Una obra Junto con Galilea Que nos habían ofrecido Ahí me agarran Y me agarran Al azar No iban tras de mí Iban tras Alguien Que se viera Como niño Medio bien En un carro bonito Del año Y a ver Que le sacamos A la familia Y así me agarran Y vives Una experiencia Dura Como todo secuestro Debe de ser Me quiero imaginar Pero que Te hace Profundizar mucho En Dios Mucho en la fe ¿Qué aprendiste Desde el secuestro? Ok Sí porque digo Lo que pasó En el secuestro Lo he platicado Muchísimas veces Pero bueno Te voy a decir La verdad Yo para mí El secuestro Que fueron 34 horas De secuestro Donde realmente Me fue Extremadamente bien No me dieron Un solo golpe No 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 hubo que pagar Un peso De rescate De hecho Hasta me dieron 100 pesos Para mi taxi Este A mí me hizo Demostrarme Isabel Que la fe Que mi madre Me inculcó A mí Y a mis hermanas Era real E inamovible Que era parte De mi ADN Porque Casi en todo Mi secuestro Nunca Sentí Miedo Un miedo Real De que algo Me fuera a pasar Hubo un solo momento Que estando en la cajuela Del coche Donde me encerraron Amarrado Yo sentí Por los movimientos Que habían soltado El coche A un barranco Para matarme Adentro del coche Esa fue mi percepción Ok, ok Ahí fue la última vez Que dije Dios En tus manos Te entrego mi vida Y mi alma Y mi espíritu Y perdura mis pecados Porque ahí te voy No sucedió Fue la única vez Que realmente Sentí miedo De ahí en todo el secuestro Bueno Estaba tan tranquilo Isabel Que La noche del secuestro Bueno La tarde del secuestro Ese mismo día En la noche Después de platicar Un buen rato Con mis cuidadores Me dicen Oye Héctor Pues este Yo creo que lo más seguro Es que Héctor Si te dicen Oye Héctor No, espérame Saben todo de ti Te sacaron Entonces si fueron a por ti No, no, no Ya que me secuestran Me preguntan todo Ah, ok Quien soy donde vivo De quien soy hijo A que me dedico Pin de las tarjetas Toda la información la tienen Ok Entonces Digo Para no hacer muy largo el cuento Me agarran Después de 4 o 5 horas Calculando yo Me llevan a una casa de seguridad Que así le llaman Que no sé por qué le llaman así Porque no es nada segura Se pueden matar en cualquier momento Lo llaman caso de seguridad Y ahí Dos tipos Me cuidan Durante el tiempo Que dure la negociación Tu corazón Vendado Amarrado De pies y manos Si hoy apareciera uno de ellos Y hablara ¿Lo reconocerías? No, ok Incluso Después de un rato de estar Yo así amarrado Y que aparte Te puedo contar toda la historia Es que es muy chistosa Ah, es chistosa Venga Mira tú Yo estoy así ¿Cómo le llaman? Catre Camastro Esas camas Así armables Catre Ok Y entonces Mis cuidadores Empiezan a sacar mi información Y todo este rollo Y empezamos a platicar De cualquier cosa Y entonces me dicen Ah, ¿trabajas en la tele? Sí, no sé qué Ok, perfecto Y entonces de repente De un rato Que ya agarré confianza Y dije Oye Había uno de ellos dos Que me daba más confianza Que el otro Por lo menos se veía Un poquito más culto Que hablaba con más soltura Un poquito más inteligente Y dije Oye, perdón No quiero que me digas tu nombre Pero ¿cómo te puedo llamar? Yo dije Por cualquier cosa Que las cosas se pongan feas Que tenga por lo menos un aliado Claro Y me dice No, pues dime como tú quieras Le puede decir Charlie Ok, soy Charlie Ok Y como al otro Él le decía compadre Entonces para mí Era Charlie el compadre Ok Después de dos horas platicando Le digo yo a Charlie Oye Charlie Estoy muy incómodo Este ¿Podrías En vez de amarrarme Porque todo el peso Me caía en el hombro En vez de amarrarme Por delante Por detrás Perdón Me podían amarrar por delante Para recostarme en mi costado Ah, no, claro Entonces me cambian las Las estas ¿No? Las amarras Ok Ok, ok, perfecto Seguimos platicando Después de un rato Oye, Charlie Fíjate que yo uso pupilentes Y la venda está muy Muy apretada No te pido que me la quites No los quiero ver Pero por favor Aflójamelo un poquito Porque se me están clavando Los pupilentes Está bien Te viene Charlie De hecho me cambió la venda Por otra Más Más grande Pero más floja Te dijo no abrar los ojos Él me dijo Y entonces Ahí fue cuando me preguntó Oye, este Te gustaría que te la quitara No te importaría vernos Y le dije No, no quiero verlos No quiero verlos No me interesa verlos Ok, perfecto Muy, muy listo Luego me enteré Que fue muy bueno Hacer eso Porque si tú los ves Claro Los puedes denunciar Así que prefiero Mejor matarte A que los denuncies Claro Así que Como todos somos secuestrables No los vean Siempre viendo para abajo Y entonces Y después de un rato Le digo Oye, Charlie Ya para eso Isabel Habíamos hablado De la familia Del amor De Dios Del trabajo De su familia De la mía Oye, Charlie ¿Me podrías pasar una almohada? Porque tengo la cabeza colgada Y me dijo Wey, no es hotel Me dice Cabrón, no es hotel Le dije Ya lo sé Está secuestrado, chavo Está secuestrado Puedes entenderlo Le dije Sí, ya lo sé Pero Espérame Tú quieres que esté tranquilo Me acabas de decir Y si quieres que esté tranquilo Pues por lo menos Ponme cómodo Agarran un montón de jergas Y de trapos Y me ponen ahí Entonces yo dije Ok Y en eso me dice Ok, Héctor Vamos a estarte cuidando No hagas ninguna tontería Nos caes súper bien Te has portado muy bien Yo estoy seguro Que se cometió un error contigo Mañana seguramente Te soltamos Pero por favor No hagas ninguna tontería El compadre y yo Estaremos aquí cuidándote Ok, perfecto Gracias No Te dormiste Hasta mañana Blackout Me quedé profundamente dormido Eso Yo le llamo Eso habla que no tenías nada de miedo Punto A eso yo le llamo La paz de Dios Sí, sí, ya El tener la certeza De que no estás solo De que nada Te va a pasar Esa certeza me hizo dormirme Ocho horas creo yo Entonces esto lo recuerdas Como qué Como una experiencia Como una Como la confirmación De que Dios Siempre ha estado conmigo En todo momento De que las oraciones De mi madre De todas las noches Pidiendo por mí Surtieron efecto ¿Tu madre supo? Sí, claro Por supuesto No en el momento No en el momento Mi madre Yo le conté una semana después Porque yo no quería Que ella lo supiera Ok A mí me sueltan al día siguiente Porque efectivamente No hubo forma de negociar Fue un fracaso Como secuestrado Este No hubo con quién negociar A la que llamaron Fue a Dalila Que le escogó el teléfono Y lamentó a la madre Le dije Pésima broma Va y usted chingue a su madre Así fueron las palabras O sea Dalila me salvó la vida Sin quererlo El tema es que Me sueltan Y todo este numerito Y a la semana siguiente Mi mamá Coincidentemente Iba a visitarme a México Y ahí se lo conté Y mi mamá Con una cara así Ya sabes Cómo son las mamás Y me dijo Me lo imaginé Que algo te había pasado Porque fue rara La forma en que de repente Dejaste de hablar Ya no te vimos en la tele Entonces como que Mi mamá dijo Sí Pero sabes qué Siempre tuve la confianza De que ibas a estar bien Mira qué maravilla Bendito Dios Bendito Dios Ok Entonces tu trabajo Muy bien La conducción Quiero hablar de tú Tienes un primer matrimonio Que te casas Te divorcias Y luego Cómo aparece El gran amor De tu hija Diosidencias Venga Otra vez Yo después de un año Había divorciado A mi primera esposa Estaba en Playa del Carmen Haciendo una actividad Ecológica con Televisa Y me habla Mi amiga Ana Laura Segura Para invitarme A comer con su esposo En Polanco Yo le digo No puedo Porque estoy En un club de playa En Playa del Carmen Y me dice Qué coincidencia Mi hermana Tiene un club de playa Allá Hubiera sido Al de ella ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Se llama Blue Cacao Mi hermana Es dueña Del Blue Cacao Ah pues aquí estoy No Déjame le marco Y le marca a Paulina Paulina no llegó A verme Porque se andaba Ocupada O no quería ir No sé Y entonces llega El gerente Y me dice Señor Le paso a Paulina La dueña De este lugar Hola Paulina Ah mucho gusto Sí hermana Ana Laura Sí claro Sí gran amiga Sí la quiero mucho No te preocupes Si no tienes que venir No pasa nada Me hubiera encantado Conocerte Pero para la próxima Igual coincidimos Ok Ah Ah la cuenta está pagada Perfecto Gracias Paulina A las dos semanas Regreso otra vez A Playa del Carmen A otra actividad Ecológica de Televisa Y ahí sí a mí Llevo el teléfono De la tal Paulina Dije Si me queda tiempo Le marco Y una noche Una tarde noche Me quedé sin hacer nada Y dije Mira De quedarme metido En el hotel Pidiendo room service Pues que alguien Me saque a pasear Hola Paulina Soy Héctor Amigo de Ana Laura Tu hermana Hoy no tengo Nada que hacer Por la noche Si tú tampoco Tienes nada que hacer Pues igual nos podemos ver Pero cero expectativa De esta noche Nada Usted ni siquiera Sabía quién era Si tú venías De un divorcio Estabas como en otra onda Como en otra onda Si que estaba pensando Yo dije Ojalá que mi Mi soltería Me dure unos tres años No Para echar desmadre Al año me dijeron Estate quieto Entonces este Paulina me contesta Mira Tengo un evento Pero déjame ver Que puedo hacer Paulina cancela Su evento Porque dijo Sabes que Estoy harta de Paulina traía Ahí un tema De prensa Gobernador Ella trabajaba Como mano derecha Del gobernador De aquel entonces Entonces tenía Ahí un tema De prensa Y de situaciones De empresarios Y cosas así Que dijo Necesito como que Cambiar un poco De ambiente Y dijo Aunque sea que este Cabrón Me cambie De sintonía Y me dice Ok paso por ti A las siete y media Ok Yo me quedé Con la misma playa En el pantalón Que traía Porque dije Vamos a ir a caminar A la quinta avenida De playa del campo Y de repente Irrumpe Paulina Perdón Nena Todo eso Guapísima la mujer En su Mercedes blanco Minifalda negra Bronceada Y yo Ok Esa es la hermana De mi amiga Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré Por la noche Me encantó Me encantó Nos fuimos a cenar Ahí nos encantamos Los dos En esa primera cena Hubo un clic maravilloso Hablábamos 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 Ella me dijo Bueno a ti no te cuesta Mucho trabajo Claro está Y con el tequila Menos Me dijo Toda su vida Yo le conté Toda la mía Me dijo Me acabo de divorciar Llevo un año de divorciar Es separada Tengo una hija De nueve años Este No tengo matriz No me dijo todo Ah caray Como quien dice Si tu idea conmigo Es humor de familia No Y yo Como diciendo Demasiada información O sea Pero bueno Nos abrimos los dos De manera totalmente transparente Y la pasamos muy bien Esa noche Se dio el primer beso Y al día siguiente Le marco y le digo Te quiero volver a ver Mañana No hoy Y me dice No espérame Tú ya te fuiste a Cancún Yo sigo en plena del Carmen Hay una hora de diferencia Ya empezó a llover No Voy para allá Y la volví a ver Y ahí Julianita Que está aquí presente Tiene mucho que ver Porque Julianita Le dice a su mamá Oye mi amor Va a venir un amigo A verme Y Juliana Ah si O sea Paulina En todo el tiempo Que llevaba de separada Nunca había llevado A un tipo A la casa Ajá ¿No? Entonces Ella tenía como que temor De que Juliana A sus nueve años No fuera a reaccionar positivamente A la posibilidad De que su mamá Volviera a conocer a alguien No sé Tal vez Y Juliana dijo Ah ok ¿A qué hora llega? No pues ya llega En unos treinta minutos Y la niña De nueve años Se fue a su cuarto A vestirse Y a ponerse bonita Ay mi churri Es que aquí está Ay mi churri Y entonces Y se pone así Para esperar A que llegara El nuevo amigo De su mamá Mi vida Obviamente Pues ya llegué yo La veo y digo Que niña más preciosa Paulina también Se había ido la luz Dijo Paulina No nos salvagamos Para que no dejara Juliana sola Con la muchacha Oscuras Y que eso Diosidencias Se enciende la luz Y le dice Juliana Paulina Mi amor Y le digo Mamá Váyanse a cenar Ya regresó la luz No se preocupen por mí Ok Y nos vemos cenar Y ahí sigue el romance Y todo Y hasta el día de hoy No hemos dejado Estar juntos Qué maravilla Esa fue la historia Oye Hijos nunca quisiste tener La vida te lo puso así Te lo voy a contar Muy rápido Este Yo quería tener hijos Isabel Pues porque Es como que Lo natural Es lo que toca A qué me refiero Creces Te casas Te reproduces Y mueres Correcto No Entonces dije Bueno pues algún día Me voy a casar Y pues tendré hijos Y seré papá No era mi pasión La idea de ser papá Ok Si tenía la idea Si tenía la idea De poder compartir Mi vida con alguien Y formar una familia Pero tal vez El hecho De que mi padre Murió a tan corta edad Mía Y que yo no tuve Realmente un vínculo Paterno No me hizo No me hizo realmente Tener la necesidad De tener un hijo Que fuera sangre De mi sangre Eso por una parte Y por otra parte Creo que soy la persona Más adaptable Del mundo Si me dicen Héctor Vas a vivir sin una pierna ¡Auch! Va Porque quiero seguir viviendo Me adaptaré a vivir sin una pierna Entonces Cuando la vida me dijo Héctor Vas a formar una familia Pero no vas a tener hijos biológicos Yo dije Ok No pasa nada Renuncio a esa A esa posibilidad Después de tres O cuatro años de relación Ya viviendo juntos Los tres En mi casa Paulina Juliana El perro de ellas Y yo Me dice Paulina Te voy a hacer una pregunta Una sola vez Te la voy a hacer Y no te la voy a repetir Y me dice Tú sabes que no puedo darte hijos Si tú deseas Tener hijos biológicos Tienes todavía la posibilidad de hacerlo Pero con otra mujer No conmigo Te amo profundamente Y te amo tanto Que estás dispuesta A perderte Pero no Te voy a dar hijos Esto es lo que hay Lo aceptas ahorita O ahorita terminamos Piénsalo Y le dije Me quedo con ustedes Y seguimos juntos Qué bonito No Qué fortaleza Y has formado Una familia preciosa Juliana es tu hija La amo Porque ella tiene Su papá y todo Aparte salió a mí Qué bella está Yo entiendo Perfectamente Porque yo viví Una situación similar Ven Juliana Que te vean Ven por acá Ven Ándale Ándale Estás guapísima Ven Solo un ratito Para que te vean Para que vean Que hasta se parece a mí Por osmosis Pero se parece a mí Pues sabes que Sabes que uno se va haciendo Vente aquí Vente aquí Hola princesa Hola Dijo hola Porque no trae micrófono Ah no si hay micrófono Gracias joven del mundo Oye Ella es buen Es buen Padrastro Porque luego tenemos Mala fama Los padrastros Y las madrastras Si es buen padrastro Más te vale Mi chavo Oye Y entonces Y se casaron después Si Nos casamos después Yo me acuerdo Si nos casamos después Como a los Qué será Como a los dos años Después de estar juntos Dos o tres años Este Nos casamos Y ahí estamos juntos Yo tenía quince Tú tenías quince Cuando nos casamos Y fuiste parte Importantísima de la boda Pues claro Entramos juntos Entramos juntos ¿Cómo? Ella me entregó No Ay qué bonito No Hicimos un ¿Cómo se llamaba? Flash mob Ajá Donde Julián empieza a bailar Solita Como loca en el escenario Y nosotros la seguimos Y luego se unieron Varios familiares Que estaban ya Puestos Ensayados Y planeados En toda la fiesta Hicimos un flash mob De la boda Qué divertido Ay qué padre Ok mi amor Puedo volver a tu lugar Porque este que lo está sufriendo ¿Está sufriendo? Ya nos vamos a ir Tranquila Ya nos vamos a ir Quédate Agarra una caja Y no tomes tequila Y no tomes tequila No, sí Sí puede No, no, no ¿Qué caja te paso? No le gusta ¿Qué caja de qué? Tienes que abrir una caja de estas ¿Ah, sí? Sí, señor ¿Juntos? Pues ábrela tú A ver, digamos un número Del uno al nueve Al mismo tiempo Un, dos, tres Tres ¿Qué hay entre el tres y el cinco? El cuatro El cuatro Dame el cuatro Ok Muy bien Lo hiciste muy, muy este Ya va Ojalá sea mucho ¿Qué hará aquí? Ok Ojalá sea algo de comer No ¿A quién te gustaría conocer? Ya se murió Pero no importa Podría ser vivo o muerto Bueno, si me dan la oportunidad De conocer a alguien Tengo Tengo tres Suéltalos Y creo que tengo el orden Perfectamente definido Me hubiera gustado conocer a mi papá Claro Me hubiera gustado conocer a Jesucristo Cara a cara Y el otro es menos Así como que Es un poco más superficial Me hubiera gustado conocer a Frank Sinatra Oye, y si vieras a tu papá Cara a cara ¿Qué le dirías? No, 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 no ¿No? No, digo, imagínate No, sería de sentarnos Con otro tequila Mi papá creo que tomaba whisky Ah Sí Y platicar largo y tendido Y obviamente pues le diría La falta que me hizo Lo mucho que lo amo Lo mucho que a pesar de que no estuvo conmigo Le aprendí Que fue un gran hombre Del cual solamente he escuchado maravillas Y gracias por haberme regalado la vida Y haber amado tanto a mi madre como lo hizo Claro ¿A Jesucristo qué le preguntarías? Uy, 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 uy De plano ¿Has oído una canción Que se llama Cara a cara? Sí De Marcos Vidal Sí Oíganla Esa canción describe exactamente El día en que yo me muera Y Marcos Vidal dice Me quedaría en silencio y sin palabras Ok Sí ¿Y a Frank Sinatra ¿Y a Frank Sinatra qué le dirías? Ay, no Es que Frank Sinatra hace cuenta ¿O querías cantar con él? Perdón, Lena Voy a quitar Es que como Soy el sentimental de la familia ¿O no? Paulina y Juliana se burlan de mí Porque me la paso llorando No le auditen el canto Vemos una película Pero es que llora con todas las películas Pero no le importa, mi amor Es parte de mi vida Vemos una película Y inmediatamente me lo voltearé con cara de Ajá, a que ya estás llorando Y yo así Yo te tengo de que no se note así Y Paulina me hace cara de Ay, este ya está llorando otra vez No, pero porque me hace otro extremado No, a ver, yo también soy muy llorona Y entonces, ¿sabes qué nos pasa a los llorones? Nos invalidan nuestras lágrimas Entonces, cuando digo Es que ya lloré Ay, Isabel Pues no me lo invalide No, 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 mira Yo soy el más llorón Luego le sigue a Juliana Que si ella llora Y Paulina No llora Está muy cabrón que la haga llorar Pero, pero bueno Llorar es de fuerte Llorar es de fuertes De fuerte ¿Estás de acuerdo? A ver, acarguemos los tres Eso Sigamos llorando Arriba los llorones Sí, señor ¡Que vivan los llorones! ¡A huevo! Oye, mi amor A ver, a Fran Sinatra Te voy a decir por qué no se va a conocerlo Porque si hoy me dijeran a mí Héctor No vas a vivir tu vida Vas a vivir la vida de otro güey ¿En quién te gustaría regresar? Sería Fran Sinatra Ándale Ok Sin duda New York, New York Sí Su vida, su carrera ¿Todo el contexto de su vida? Sí Ok Sí, sí, sí Órale O sea, sin ser yo Negándome completamente a nada de lo que soy yo ¿Qué vida me gustaría vivir? La de Fran Sinatra Ok, muy bien Y si no saben Investíguenla Investíguenla Por eso te pregunto Sí, con todo el contexto No, es que tú sabes quién fue Fran Sinatra Por eso pregunto Oye, mi amor Cómo agradezco que hayan venido Te agradezco tanto Gracias a ti, Isabel Haberte conocido más He gozado y hemos reído a carcajadas Gracias de verdad Y tú gracias por venir también Gracias a ti por darme la oportunidad Y por darle esa cosa tan bella a Héctor Que es ser papá Y amarlo como tal Y que él pueda amar a una niña como tú Y lograr ser una familia como la que son Gracias, Isabel Que Dios los bendiga Te queremos Nosotros a ustedes Digo, nosotros a ustedes Y yo a ustedes Dios te bendiga siempre Y a ti también Un placer Gracias a todos Gracias Familia, nos vemos la semana que entra Gracias Gracias